Música En una jornada de Big Data me llamó la atención el caso expuesto por un experto donde nos comentó que Amazon en Manhattan es capaz de llevar un televisor de plasma justo 15 minutos después que le haya comprado su cliente a través de la página web. Este experto nos comentó que Amazon ya carga por las mañanas sus furgonetas con los productos y referencias que sabe que sus clientes o potenciales clientes van a comprar a lo largo del día. Y no es que tengan una bola de cristal, Amazon sabe qué demanda va a haber durante todo ese día porque analiza el Big Data, es decir, los datos de todas las compras realizadas durante todo el año con lo cual es capaz de adelantarse a la propia demanda de los clientes y saber qué tipo de productos y en qué franja horaria se van a comprar. Según los expertos, el análisis de datos es el nuevo petróleo que todas las empresas tenemos que saber extraer y analizar porque todas las empresas manejamos y utilizamos y generamos multitud de datos. En los mercados actuales, aquellas empresas que sean capaces de utilizar el Big Data de una forma eficaz van a ganar en productividad, van a ser capaces de adelantarse a las demandas del mercado y van a mejorar las relaciones de sus clientes. Aquellos que no hagan esta sencilla tarea, sencillamente corren el riesgo de desaparecer.